Story Time, el hat-trick más rápido en la historia de las Copas del Mundo, por Majo González. Copa del Mundo Fevenil 2015, Suiza se enfrentaba a Ecuador dentro de la segunda jornada de pase de grupos y sería el estadio de Vancouver testigo de un hito histórico que a la fecha sigue siendo vigente. La referente de la selección helvética, Fabián Hume, necesitó solamente 5 minutos para marcar 3 goles. Además sería un hat-trick perfecto, un surdazo, un disparo de derecha y un gol de cabeza que además le daría a Suiza su primera victoria en un Mundial Femenil. Así que en esos 300 segundos de inspiración, Fabián Hume entraba en la historia como él o la futbolista en marcar el hat-trick más rápido en la historia de cualquier Mundial, ya sea varonil o femenil. Incluso por delante de Laszlo Kiss, sí, aquel futbolista húngaro que marcó un hat-trick en 7 minutos en el Mundial de España 82. ¡Gracias!